La Escuela de Verano tiene la finalidad de hacer un acompañamiento a los chicos que adeudan materias, con apoyo de las materias, con profesores y completamiento de las guías de actividades que tienen y también desde lo recreativo, artístico y deportivo. Este es el segundo año que vamos a trabajar y gracias también a la colaboración de la municipalidad que nos consigue en los predios para poder llevar a los chicos. Vamos a trabajar en la UOM a partir de la segunda semana, que va a ser el 7 me parece que es la semana que viene, en la pileta. Así que bueno, vamos a trabajar con lo pedagógico, con las materias que necesiten o que adeuden y en lo recreativo, deportivo y artístico con los profes de educación física, el profe de arte de carnaval. Bueno, la idea es juntarnos, ayudarlos un poquito y de paso empezar a trabajar ya desde ahora. Se va a extender hasta el 15 de febrero porque ya el 16 empieza el periodo de compensación de los aprendizajes y se extiende el periodo de compensación del 16 hasta el 24 de febrero. Es optativo, este año incorporamos como el año pasado a los chiquitos que ingresan en primer año, pero también queremos dejar en claro que no es exclusivamente o excluyente para los que no se llevaron materias. La idea es que puedan participar y utilizar el predio de la UOM con la pileta, con profes que van a estar a cargo de las actividades recreativas y bueno, y que lo pasen, lo vayan a disfrutar porque nosotros estamos viendo que se ocupa mucho el tema de los chicos menores de 13 años con el Provida, pero hay una franja etaria que son los chicos de 13 en adelante que no tienen un lugar para poder hacer actividades en la pileta y bueno, nos pareció una buena idea empezarlo desde la escuela y bueno, esperemos que el año podamos continuarlo en la pileta cubierta, esto es un mensaje para la municipalidad. Y bueno, y también que empecemos a pensar qué actividades o qué Provida podemos hacer para los adolescentes porque los chicos tienen mucho tiempo libre en las vacaciones y la idea es que puedan estar haciendo cosas que les venga bien y que les sirva. Bueno, ya tenemos planificadas varias actividades, estamos viendo un recorrido por el colegio, una ubicación para que puedan tener un mapita por las calles de acuerdo a los barrios en que asistan, generalmente son de acá cerca, pero bueno, siempre hay opciones como de otro chico que viene más lejos como para que se ubiquen y bueno, después el resto de las actividades es una iniciación a varios deportes. En la pile pensamos hacer dos grupos, uno de trabajar en el agua y otro fuera como para que no les quede espacio libre ni tengan un ratito para que se dispersen y bueno, además los que vayan a continuar con la guía de actividades para rendir, también tengan un ratito para meterse a la pileta y sea un poco más llevadero.